¿Por qué Jesús no se manifestó en público a lo largo de 30 años de su vida? Por un momento pensemos que Jesús hubiese llevado únicamente una vida fuera de lo común, alejada en todo de la nuestra. Que todos los años que pasó junto a los hombres se hubiese dedicado únicamente a realizar milagros y hechos prodigiosos alejados del hombre de la piel. En este caso, en él lo encontraríamos un modelo de vida. Sin embargo, Jesús decidió llevar a cabo 30 años de su vida junto a sus padres de una forma escondida, precisamente para llenar de valor los actos que nosotros realizamos en casa, en el trabajo, con nuestros amigos y familiares, en el tiempo de ocio. Jesús pasa 30 años siendo una persona corriente para hacer del ordinario algo extraordinario, para enseñarnos que los actos, por pequeños que sean, se miden por el amor que se pone en ellos y para encontrar en ello un instante de salvación en cada momento de nuestra vida. ¡Suscríbete al canal!